Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En la actualidad la mayoría de las personas desconocen muchos conceptos relacionados con las finanzas, lo que hace que en muchos casos sean víctimas de estafas o de chantajes, tras firmar un contrato con sociedades financieras. Es lo mismo que pasó en FICREA. Mire, si a usted le dicen de verdad que le van a dar 15%, 20% anual, y le regalan un viaje al Mundial a Río de Janeiro, de verdad entienda que algo mal está pasando si en el mercado le están dando cuando mucho el 5%. También no le eche la culpa a la autoridad cuando nosotros verdaderamente estamos siendo, perdóname, tontos. Para que no se vuelva a repetir un caso como el fraude orquestado por la empresa FICREA, es necesaria la cultura financiera, según expertos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. En México, tanto autoridades como consumidores, le han dado poca importancia a la información previa antes de firmar un documento. Hay un fuerte desconocimiento de muchos conceptos. No digo que tienen que estudiar finanzas o economía, estamos hablando de aprender conceptos básicos que están vinculados a estos productos. El doctor Villagómez dice que es sencillo ponderar ciertas características a la hora de establecer un contrato con sociedades financieras. Así como cuando vamos a comprar pantalones, nos preocupamos por conocer marcas, calidades de telas, garantía de la tienda donde estamos comprando, pues meterse a estos instrumentos financieros es como comprar algo. Lourdes cumplió 60 años, se retiró y decidió invertir los ahorros de toda una vida en FICREA. Ingresó a los portales de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Conducef y no notó nada irregular. Tampoco me llamó la atención, en mi caso, pues la tasa de interés que daban, que tal vez era dos puntos arriba de lo que da el banco, ¿no? O sea, simplemente es darle más valor a tu dinero, más cuando estás pensionado y que le quieres sacar el mejor partido. Lo peor, cuando se enteró que FICREA había desviado recursos al extranjero y que eran miles los afectados. Pues sí, fue un shock, un shock tremendo porque dices, ¿y ahora qué voy a hacer? Te sientes indefenso, como tus proyectos que tenías se vienen abajo. Es como reconstruirte. ¿Y cómo reconstruirte cuando tienes 60 años? ¿Cómo reconstruirte cuando el tiempo ya no es tanto? ¿Cómo reconstruirte cuando a los 60 años quien te da empleo? El lado también defraudadas por FICREA. Pero presumiblemente pudieron convencer con viajes en avión, con alguna prebenda en algún yate o alguna cuestión así, a gente para que invirtiera. Le informó a Talo Mata. Otón. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.